Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos señores a un nuevo rollo más en el canal, un nuevo juego chicos Como siempre espero que les guste y ustedes lo apoyen con su precios y si hicimos like señores Estamos aquí con un nuevo juego de Angry Birds señores, en este caso Journey Y vamos a ver como nos va con el, requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal Está super nuevecito señores Vale, eso me trae bastante nostalgia y me gustaría poderlo continuar ¿vale? Angry Birds es un cualito que me pareció bastante interesante, así que vamos a ver si le damos la posibilidad de poderlo continuar Espero que ustedes también lo apoyen con su precios y si no like, ¿ok? Empezamos con esto, el primer nivel, vamos a ver Lo bueno me imagino es que creo que está en español Así me voy a dar un poquito de instrucciones porque creo que hay cositas diferentes Nivel número uno A ver, ah no, no está en español, pero bueno, ya sabemos de qué se trataba, tenemos que pegarle acá Pum Y tumbamos todo esto, perfecto Pasamos acá, ok Perfecto Vamos aquí Vale, el poder ese que tiene el patito este, ¿no? Ok Perfecto Vamos a darle aquí Eso es, caen todos tres y sacar lo demás Perfecto Nivel completado Y nos van a dar las tres estrellas, ¿o no? Solo una estrella Pero no, pasamos el nivel ya, ¿no? No sé Vamos con el siguiente Vamos a ver qué ha cambiado tanto De momento todo va como siempre A ver Aquí tenemos ya TNT Vamos acá Eso es, muy bien A ver, aquí el TNT está acá abajo Entonces podemos darle acá abajo Eso es Perfecto Muy bien, tenemos que irlos derrotando Los primeros niveles súper sencillos, ¿no? Oh, falta una Falta una a explotar ahí Pero bueno, vamos pasando y llegamos O sea, a medida que vamos ganando Vamos llenando esa barrita Hay que ver qué sucede cuando llegamos acá Vale, desbloqueamos a Bomb, señores Jeje, es pequeñito, ¿no? Bomb Y todos estos personajes son niños Son pequeñitos No como en la película Que Bomb era pues súper gigantesco Vale Vamos a explicar lo de Bomb Ok Vamos a darle a Bomb Aquí Boom Perfecto Uy, quedó uno por ahí, ¿eh? Quedó uno por ahí Bueno, démosle acá Tácate Vale Nos tocó gastar dos disparos Vamos a ver si aquí podemos tirarlo A ver, lo ideal es Acabar con esos aquí Perfecto Y acá Muy bien Ahí está Falta otro más Ese creo que sí podemos intentarle pegar acá abajo, ¿no? Eso es Se cayó ese Y ahí está Muy bien Y nos lo llevamos todos Y a ver, llegamos a la siguiente Uf, casi Casi Yo creo que cuando llegamos ahí nos van a dar algunas moneditas Bueno Necesitamos 20 de esas, chicos Ya nos han enseñado ahí a Bomb Y el número 4 Aquí tenemos A ver, este aquí Eso es Perfecto Es decir, como que tocaba pegarle ahí, básicamente, ¿no? Me gusta Me gusta Me gusta DeGriber siempre el movimiento Eso que parecía que ya se iba como Como a caer Como que todo pendía como de un hilito, ¿no? Bueno Yo creo que aquí podríamos intentar Empezar a dañar esto acá Estuvo buenísimo Esa estuvo buenísima Completamos aquí Nos van a darse algunos moneditas Ok Por favor Sí 20 Ok Nos dan 20 de estas Perfecto Pasamos ahí Vamos con el siguiente nivel No está nada mal, ¿eh? Me gusta Me gusta Me gusta A ver Ahora Oh Vale, ahora empiezan los tiros así Los tiros así Un momento Ahí está Lo bueno es que nos permite ver el El tipo de recorrido que va a llevar el tiro, ¿no? Ok Perfecto Ahora tenemos que pegarle acá Ah Ok Las únicas que no se caen son esas Son como Como su ¿Cómo se les puede decir? Como Como las bases, básicamente, ¿no? Ahí cayó el otro Falta uno, falta uno No cayó, no cayó, no cayó Este Y Toma Bien Perfecto Nivel 5 completado De momento Las estrellas son como en general Para pasar el nivel No nos están Clasificando estrella por estrella En cada nivel Sino que en términos general Vamos pasando Vamos a ver si desbloqueamos Otro personaje A ver Muy bien Todavía no lo hemos desbloqueado Vale Tenemos TNT acá arriba Eso es Muy buen tiro ahí Vamos a dañar esto acá Quería golpear al TNT Bueno, de pronto con esta me funciona aquí Eso es Eso es Muy bien Teníamos 12 tiros, ¿no? Sí, 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 sí A ver A ver ¿Qué tal este? Ja, 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 ya ahí, eh Estuvo mejor, eh Que haberlo tirado derecho por ahí Pero quedó faltando uno Espera, me queda este Muy bien Y acá Vamos a intentar tirarlo aquí Para que me vaya abriendo espacio Eso es Aquí vamos ¡Fuerza! Vamos Eso es Eso es Ahí explotó Muy bien Perfecto Me dan más O sea, de acuerdo A los tiros que hagamos Así mismo Pues nos va quedando Tenemos a Silver, señores Así mismo nos va quedando El espacio, ¿no? O sea, si lo acabamos más rápido Llegamos más el espacio De la estrellita A ver, Silver O sea, es como que llegar Hacia acá Vamos a ver Ah, hace un giro Hace un giro, sí Hace un giro O sea, puede de pronto hacer Doble ataque, ¿no? Por ejemplo Le damos aquí Gira hacia allá Y pum Como que entrara Básicamente Subiera y volviera A entrar ahí Bueno, acá Yo creo que podría ser Bueno, aquí buena idea Acabar con este aquí A este momento A ver si podemos poner Que caiga aquí En la mitad En la mitad Vamos Eso es Claro Quería que era el punto débil Y exactamente Así era Muy bien Perfecto Ya estamos para recoger Nuevas moneditas Y de momento Enganchaditos Con el juego Chicos Vale Al parecer Las vidas son O sea Para jugar Son como ilimitadas Ustedes se fijaban Creo que hay un icono Que son infinitas Vamos a ver si podemos hacer También un tiro bueno Con esta Y Eso es Cállate 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 Adiós Y me queda solamente Faltando uno aquí A ver si lo podemos hacer My god Si, si, si Vale, quedo libre Quedo libre Quedo libre Y vamos ahí Y Vamos Muy bien Por el que íbamos Aquí Bomb A ver Esos pegan de acá Podríamos intentar hacerlo Hacerlo por aquí Vamos a ver Que tal nos resulta Ese tiro Bueno Más o menos Este si podemos hacerlo acá Bien Bien, bien, bien Y se cayó el otro Se cayó el otro Adiós Eso es Jejeje Muy bien amiguito Muy bien amiguito Esta si yo creo que Es que son independientes Los de allá Pero creo que esta si Podemos intentar Pegarla acá A ver Eso es Voy a tirar A bomb A ver Es que de pronto Con esta Le pegamos Y vaya golpeando Hacia los otros ¿No? Vamos No Aquí por favor Y faltó uno Ay dios Ay dios Bum Vale Bueno Ahí no nos fue súper bien Porque Porque quedamos ahí Con unos y los demás Pero bueno Logramos pasar el nivel Por lo menos Si miren que Acá dice Las vías Dice ilimitadas Que chévere O sea Bastante simplificado El juego Sin tanta cosa O sea De momento Solamente un menú Limpio Para empezar a jugar De una vez Eso está muy bien Que no se actúren Con tanta cosa Vale Hay que liberarlo Ok Perfecto Vamos a ver Vale Pero entonces Pensé que ya Iban a liberar ahí Vamos a ver Acá Pum ¿Por qué no se liberan? No entiendo ¿Por qué no se liberan? Pensé que al caer Se liberaban A ver Es que tenían Que bajar sobre ellos O que no entiendo Ah Vale Para eso Tienen que caer Al suelo Bueno Vamos a dañar Esto acá Vale Toma Bueno Algunos Si Algunos Si Caen Y una vez Ya se quita Esto Mira Mira Pero ese No Vamos ahí Lo bueno Es que nos muestra El recorrido Que va a ser El tiro Porque si no Se complica Un poquito Con las cosas Aquí con boom Podemos tirar Acá arriba Para que caigan Entonces un poco De piedras Eso es Ah Ya Ya Muy bien No me había fijado En esa Completamos esto Y nos van a dar Creo que otras Veinte moneditas Seguro Seguro Otras veinte moneditas Si Cuarenta En este caso Bueno Luego hay que ver Para qué nos sirven Esas monedas Vamos con el nivel Número Diez A ver Número Diez Perfecto Ah Que son De misterios Y misteriosos A ver Bueno En este caso Me los llevé Todos con un solo tiro Perfecto No, no Quedaron dos Aquí Quedaron dos Aquí Ahí Muy bien Perfecto Llévatelos Aquí Podemos intentar Hacer el tiro Acá A ver si me llevo Todo esto Y quedaron bloques Ahí Uf Veintitrés Ah Los movimientos Vale A ver acá Muy bien Perfecto Perfecto A ver Vamos aquí A tirar Acá Buen tiro Buen tiro Buen tiro Muy muy buen tiro Uf Ese estuvo bueno Mientras más tiros nos quedan disponibles Más llenamos la barrita Bueno Vamos a completar eso A ver que nos dan de recompensa Pero de momento Emocionado No tenemos ningún nuevo personaje Ok 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 Muy bien Pasamos por aquí Muy bien Ahora lo podemos usar Ok Es como un tiro especial O sea Cuando carga Cuando carga él Como que Queda como un tiro especial Y ambos Todos van como cargando eso Vamos a usarlo otra vez Es como más fuerza Mira No puedo creerlo En serio Boom Ya está que llena el poder Casi de ella Eh Aquí vamos a ver Eso es Eso es Perfecto Muy bien Vamos a usarlo Y va ahí Ojo que hay unas piedras arriba Pero boom Nos la llevamos Vale Estamos que llegamos al regalito Que es donde queremos llegar A ver que sucede Cuando llegamos ahí Y que tipo de recompensa Nos pueden dar Vale señores Vamos a ver A ver Ojo que ahora ya Se quitó Lo de infinito Ya hice 5 Ojo que ahora si Ya vamos a empezar a padecer Por lo de las vidas Y esto Eh Aquí Vale Se puede dañar esto No Ah ok Perfecto Muy bien Buen tiro Buen tiro ese Que hay unos que sujetan acá Por ejemplo Este Vamos a ver Hace que caiga todo esto acá Eso es Y tenemos La bombita lista Aquí Boom Eso es Muy bien Muy bien Muy bien Quiero buscar la forma De intentar Llegar Vamos a ver si podemos Hacer esto aquí A ver A ver si funciona De tiro Por favor No estuvo Super bueno Pero bueno De pronto aquí El TNT Me pueda servir Eso es Y me queda faltando Y me queda faltando Solamente este Vamos Muy bien Tómalo Perfecto Ya casi Ya casi Señores Ya casi Llegamos a la recompensa Anhelada Jejeje Y ya Arriba Me está diciendo Que de momento Está lleno Tenemos un nuevo personaje Estela Tenemos un nuevo personaje Y quiero completar La parte de la barrita De abajo Chicos Vamos a ver Que hace Estelita A ver Bien A ver Estela Una burbuja Dice A ver Vamos a ver Que pasa Ah Bueno Está bueno Está bueno Bueno Esa Oh my god Oh my god Vale Si o sea Los toma como En una burbujita No Es por ejemplo Estelita Acá Eso es Esto va como Una Estela Y se va hacia arriba Y también nos dan Por acá Más puntuación Un tiro Básicamente Más Aquí Oh La la Bien 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 Valtando Solamente Unito Estelita Está bueno Eso es Muy bien Y el completado Y Y Y Y Uh Ya Ya Estamos Rascando ese premio Señores Ya se requitica Vale Vamos por el nivel Acá Ya casi terminamos Por favor Que queremos ver Que recompensa nos da Eso chicos Nivel 14 Voy a intentar Hacerlo Por Acá Bien Bien Eso es Y este Por acá Muy bien Perfecto Queda uno ahí En serio Vale Hay que calcular Bien Los tiros Para no perder Tanto Bueno Aquí yo creo Que podríamos No sé si de pronto Podemos hacer esto No sé si funcione Bueno En algo En algo Funciono Que es como Más grande En algo Funciono Vamos a ver Acá Buena Buena Eso es Queda solamente Unita Aquí Ay No 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 Vale Lo hice Mal Lo hice Mal Chicos Lo hice Malísimo Lo hice Mal Porque había puesto Adelante Y había cogido Todo Pero bueno ¿Cuánto me quedan? Siete Estelita A ver Estelita Estelita Podemos intentar Cogerlo A él Eso es Por allá Algo hicimos A ver Aquí Vale Me llevé A dos Tres Los tres De ahí Y acá Nuevamente Con Estela Voy a intentar Cogerla Ella No Hice Mucho No Hice Mucho Pero bueno La mandó Por acá Con boom Puedo meternos Acá Y Oh my god Cayeron Solamente Dos Cayeron Solamente Dos Chicos Cayeron Solamente Dos No sé Si funciona Ese tiro Ya Oh Vale Casi que no Señores Y con eso Completamos Y reunimos Ahora si El regalito Vamos a ver Que nos van a dar Por aquí A ver Que nos van a dar Por cien Y treinta A treinta Minutos Vale Perfecto O sea Nos dan treinta Minutos Adicionales Vale Pues venga Señores Con esto Vamos a dejar El primer capítulo Por aquí De este juego Que me ha gustado Chicos Me ha gustado Es un jueguito Interesante Nos trae mucha nostalgia Espero que ustedes Lo sigan apoyando Y nos vemos En un próximo capítulo Hasta la próxima Chao Chao Chao